La propuesta de ninguna manera significa una nacionalización, simple y sencillamente significa cambios profundos para garantizar la seguridad energética. Son quienes coinciden con el pensamiento neoliberal, donde todo lo dejan al mercado, y en el caso del presidente es una visión progresista, patriótica, en donde lo que se protege es el bien común, el interés general, y eso es lo que vamos a hacer. Tengan la garantía de que así será. Lo he tenido de manera permanente y son problemas derivados de los temporales que se viven en esta época, donde hay tormentas eléctricas, lluvias muy fuertes y hay problemas técnicos, y eso sucede en cualquier parte del mundo, y los vamos a ir resolviendo de manera conjunta. Gracias.